El fútbol colombiano no se detiene, es por ello que desde ya hace varios días, los clubes antioqueños se vienen preparando para lo que será este 2017. El Deportivo Independiente Medellín inició pretemporada de cara a las competencias de este 2017 con la principal novedad de su técnico, el argentino Luis Ubeldía. Entre las caras nuevas del rojo de la montaña para este año están los jugadores Jonathan Lopera y Cristian Nazarín. A finales de enero el rojo Paisa se enfrentará al Santa Fe por el título de la Superliga. Además, participará de la Copa Libertadores en grupo con River Plate de Argentina, Emelec de Ecuador y Melgar de Perú. Por su parte, el campeón de América, el Atlético Nacional, aún no hace oficial contrataciones para este año. Se han realizado comentarios sobre la llegada del argentino Hernán Barcos y de Aldo Leao Ramírez. El Verde Paisa compartirá grupo en la Libertadores con estudiantes de La Plata de Argentina y Barcelona de Ecuador. Por su parte, el Río Negro Águilas para este 2017 confirma el regreso de John Javier Restrepo, después de dos años en el Celaya de la Segunda División del Fútbol Mexicano. A él se unieron Ernesto Hernández, Juan Esteban Ortiz y Roque Caballero. De otro lado, el jugador Elvis Mosquera es la novedad principal del envigado fútbol club para afrontar la Liga Águila para este año.